Y hablamos de aprovechar todas las potencialidades de la región, entre las cuales está aquella condición maravillosa, ¿no es verdad que tiene ni Macayane? Que es esta condición de laboratorio natural, con características únicas, donde permite que pueda ser un referente internacional en todo lo vinculado con la investigación antártica, subantártica y otras. Y es por eso que vamos a construir el Centro Científico y Museo Antártico Natural, que esperamos va a ser un referente internacional en investigación antártica. ¿Sabés que los jaibas fueron la primera banda en tocar en la Antártica? ¿Que existe un accidente geográfico denominado Macizo Augusto Pinochet? ¿O que según el Tratado Antártico de 1961, el territorio no le corresponde a ningún país? Como verás, son muchas las cosas que desconocemos del continente blanco. En los últimos años, muchas son las naciones que están mirando cada vez más al territorio de Antártico. Por un lado, porque allí se encuentra la mayor reserva de agua dulce del planeta, pero también por su importancia estratégica. Ante la necesidad de conocer ¿Qué es lo que se realiza en la Antártica? ¿Qué ocurre allí? Nace Prensa Antártica con el objetivo de informar y difundir las actividades que se realizan a miles y miles de kilómetros de distancia del continente. Prensa Antártica como medio de comunicación electrónico ofrece ser un puente de información entre lo que ocurre en la Antártica, en el continente blanco, y el resto del planeta. Informar y difundir las actividades que allí se realizan en el ámbito de la ciencia, de la cultura, las artes y el medio ambiente para que todo el mundo esté al tanto de lo que pasa tan lejos de su ciudad. Actualmente las noticias de Prensa Antártica son publicadas y citadas en diferentes medios, ya sean nacionales o internacionales, como de Argentina, España o Uruguay. Entre los logros de Prensa Antártica se encuentra el poder contar con Radio Bio Bio como uno de sus medios asociados. El turismo, aventura, el deporte, el medio ambiente, la cultura, las artes, la ciencia, son solo algunos de los temas que vas a encontrar en Prensa Antártica. Básicamente el público objetivo de Prensa Antártica es el amante de las nuevas tecnologías, la ciencia, el medio ambiente, la cultura, los deportes extremos y la ecología. En una primera etapa del proyecto nos enfocaremos a captar al público regional para posteriormente trasladarnos a un público nacional y finalmente un público internacional. Actualmente Prensa Antártica funciona bajo una plataforma gratuita en formato blog. Lo que pretendemos con este proyecto es dar un paso más allá y transformarlo en una web que permita introducir anunciantes y así lograr una autonomía económica. Soy Rodrigo Cárcamo, director responsable de Prensa Antártica, estudié comunicación social en Córdoba, en Argentina. Actualmente me desempeño como redactor periodístico en otro medio de comunicación. Me acompaña Luisa Villablanca, que estudió diseño gráfico en la Universidad del Bio Bio y se desempeño como reporteiro. Gracias. 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 Gracias.